Música Enrique Tirando la manga por la tardecita Salgan a la puerta llegó la murguita Juego la murguita de Villanreal Tomándose en cuada la vida real Con chiste picante con buenas canciones Con baile piruetas con imitaciones Escuche vecinos salga la vereda No importa que estén pijama o camiseta Con chiste picante con buenas canciones Con baile piruetas con imitaciones Escuche vecinos salga la vereda No importa que estén pijama o camiseta Tirando la manga por la tardecita Salgan a la puerta Salgan a la puerta Toca la murguita Toca la murguita No importa que estén pijama o camiseta Pero...